Ser muy particular, que a partir de ella van naciendo muchas leyendas y muchas creencias. Era excelente en la rama artística, multifacética, tocaba piano, guitarra, cantaba. Nos despertó a la vida de revolucionaria. Hoy nos tocaba el acordeón todo el tiempo, vine con su acordeón, nos daba de nada y nos divertíamos mucho. Caramba, qué señora más linda. Hasta una piedra convencida. Si no me roban a mi negrito antes de que yo vuelva, entonces me voy a casar. Recibió entrenamiento de inteligencia militar y contrainteligencia. Una militante convencida. Y era muy fuerte, muy fuerte. Uno de los sueños más grandes de Tania, que era ser combatiente. Nacida en Alemania, pero ciudadano, ciudadano. Nosotros comprendimos que el trabajo está en un trabajo confidencial sobre el cual nos ayudará. Pese a las condiciones en que él estaba, no se quejaba nunca de nada. Tania para la guerrilla fue el alma. Y fue llevada por el río. Tenía los ojos azules y tocaba el acordeón. Tania dejó esa huella indeleble. Y creo que la sensación de dar es la que la mantiene uno en este camino. Justicia para la humanidad, decía. Vida, la montaña está en la...